Hola, soy Inmaculada Cabello, coordinadora del área de educación para la ciudadanía global y emancipadora de mujeres en zona de conflicto. En este módulo vamos a conocer los enfoques que consideramos imprescindibles para intervenir con cualquier colectivo de personas. Hablaremos del enfoque feminista, del enfoque de género, el enfoque de derechos humanos y la interseccionalidad.